Música Parrafi, parrafa, parrafi, donce y maría, hay un niño de locas Y en los pueblos En los pueblos de mi Andalucía, los campanillos por la madrugada Me despiertan con su campanilla y con su guitarra me hacen llorar Yo empiezo a cantar Y al oírme todos los parillos Se andan de la rama y se echan a volar Parrafi, 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 parrafi Parrafi, parrafi, parrafa Parrafi, donce y maría, hay un niño de locas Y a la puerta Y a la puerta Y en igual de darle una limona Los perros que había cero Asustó Pero Dios permitió Que al momento Los perros murieron Y el rico Y el rico Y el rico Provece De misCuentos Se al obediente Arrafi Arrafi Parrafi 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 Parrafa Parrafi José y María Hay un niño en el coas Si subiera la entrada que tuvo el rey de los cielos Luzales, que no quiso coche y carneta Sino un gorriquillo carvilla y tofé Quiso demostrar que la puerta del fin del cielo Luzales, que no quiso coche y carneta Sino un gorriquillo carvilla y tofé ¡Gracias! ¡Gracias!